El tutorial de hoy es... ¿Cómo hacer una flor termoformada sin moldes? Hola amigos, les cuento que hace unos días una de las suscriptoras del canal, Joana Díaz, que le envío un saludito a ella, me estuvo preguntando si yo sé cómo hacer moldes de termoformado para flores, y no lo sé hacer, pero sí sé cómo hacer una flor termoformada sin moldes, y este es el resultado. Así que el tutorial de hoy se trata de esto. Así que, manos a la obra. Bien, vamos a comenzar nuestro proyecto con las piezas recortadas, yo tengo unas flores que son muy básicas, y tenemos las partes del centro también. Bien, vamos a comenzar entonces a decorarlas, para ello vamos a utilizar el pincel diagonal, y como siempre les he explicado, utilizamos un poquitico de pintura con la puntica del pincel diagonal, simplemente vamos a hacer el flotado alrededor de cada uno de los pétalos de la flor. Bien, entonces, una vez hecho el flotado de cada uno de los pétalos, con un color más oscuro que el color del foamy que estamos trabajando, vamos a pasar a hacer las venas de cada uno de los pétalos, y vamos a tomar el liner y delineador, y vamos a hacer tres líneas, una más larga en el centro y dos más cortas hacia los lados. Y para la parte de la semilla, lo que vamos a hacer simplemente es hacer un flotado con un colorcito café alrededor de toda la bolita que hemos recortado. Vamos a pasar a hacer el termoformado de la pieza, les voy a explicar dos formas de hacerlo, en el cual no necesitamos ningún molde. En la primer parte, o la primer forma como lo vamos a hacer, necesitamos la pieza, vamos a utilizar un trapito, puede ser una funda, una sábana, bueno, cualquier trapito que ustedes puedan utilizar, vamos a colocar la pieza por la parte de la decoración hacia abajo, y vamos a pasar la plancha en una temperatura media durante unos segundos, hasta que veamos que la pieza empieza a encocarse un poquito. Luego de que ya la hayamos pasado el suficiente calor necesario para la pieza, entonces la vamos a retirar, y de inmediato, antes de que se nos seque esta acción sí se debe hacer muy rápido, vamos a ir dándole forma a cada uno de los pétalos. Es muy fácil, tomamos con un dedo, y colocamos el dedo en el centro, puede ser el pulgar en el centro, o el índice, y luego con la otra mano vamos a ir sobando en la parte de atrás para ir dándole la forma a cada uno de los pétalos, y así la flor va a ir quedando encocada en la forma que nosotros queremos. Y para la parte de la semilla o el centro de la flor simplemente vamos a colocar la pieza otra vez con el decorado hacia abajo, o contra la tela, y vamos a pasar el suficiente calor hasta que veamos que empieza a encocarse, no tenemos que hacerle nada porque ella se va a encocar solita. Bien, y para la siguiente técnica entonces necesitamos la flor decorada, una espuma, y un punzón de bolita o un bolillo. Vamos entonces también a termoformar la pieza, como hicimos en la anterior flor, y luego de que esté lo suficientemente caliente el foamy, entonces la vamos a retirar, y lo mismo antes de que empiece a secarse o a enfriarse, lo que vamos a hacer es colocar cada pétalo sobre la espuma, y con el bolillo o con la punta redondeada o con la bolita del punzón, vamos a ir pasándolo sobre cada pétalo para darle la forma. Y un truquito de pronto para que no se nos enfríe tan rápido el foamy, es dejarlo un poco tapado con la sabanita o el tapito con el que estábamos calentándolo, porque como tiene un poco de calor, entonces así vamos a evitar que se nos enfríe más rápido. Y así es como va quedando entonces nuestra flor, también con el bolillo, ustedes pueden ensayar las dos técnicas y mirar cuál les queda mejor, a mí en este caso se me fue un poquito la mano en uno de los pétalos y quedó un poco más retorcido que los demás, pero es cuestión de ir practicando las dos técnicas y mirando con cuál de las dos se sienten ustedes más cómodos. Bien, y así quedan como formadas mis flores, yo a la semilla del centro decidí al final cortarles un poquito más para que quedara más pequeña, y ya le apliqué pegante y simplemente la coloco en la mitad o en el centro de la flor. Bueno, ustedes mirarán cuál de las dos técnicas se les acomoda mejor o les parece más fácil, y la pueden intentar y me pueden contar con cuál les fue mejor. Y bueno, como siempre, los invito a que le den un like, a que comenten cómo les pareció esta técnica, es muy fácil, no se necesitan moldes, no se necesitan herramientas complicadas, simplemente una plancha y sus manos para poder trabajar esta flor. Y bueno, espero que puedan compartir este video, comentarlo y seguirme en el próximo tutorial.